Los tatuajes ya son de lo más común, pero ¿qué te parece un tatuaje en los ojos? Sí, una tendencia que pese a que no es nueva, en los últimos meses ha tenido mucho auge, pero es una moda que podría poner en riesgo tu salud e incluso dejarte ciega. El primero en experimentar con el teñido total del ojo fue el tatuador australiano que se hace llamar Luna Cobra hace 10 años. Su técnica se modificó durante una década e incluye la inyección de pigmento directamente en el globo ocular. Una pequeña inyección tiene suficiente tinta para cubrir una cuarta parte del ojo y se necesitan varias para teñir por completo la esclerótica, la membrana blanca más gruesa y para que el tatuaje sea permanente. Por su parte, la Asociación Americana de Optometría condena la práctica ya que podría traer problemas de infección en los ojos, inflamación o incluso ceguera. La preocupación es tal que en varios estados de Estados Unidos se está debatiendo una posible prohibición de los tatuajes oculares por el riesgo que representa para la salud de las personas. ¿Tú qué opinas? ¿Estarías dispuesto a probar esta nueva forma de expresión? ¿O tú como yo eres de los que piensan que para hacerlo hay que estar completamente dañado?